En un lejano país, había un feroz dragón que atemorizaba a toda su gente. Vivía en una cueva de la montaña, pero tenía tanta hambre que a menudo bajaba al pueblo y se comía todo lo que encontraba. ¡Majestad, el dragón ha vuelto al pueblo! Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Avisad para que todos se pongan a cubierto. ¡Sí, majestad! Padre, ¿cuándo acabarán los ataques del dragón? Cada vez que viene, arrasa todo el pueblo, destruye las casas y se come todo lo que encuentra. Animales, hombres y mujeres. No lo sé, hija. Envié a casi todos mis soldados para acabar con el dragón, pero también se los comió. El hambre del dragón es insaciable. ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Viene el dragón! ¡A cubierto! ¡Rápido, a cubierto! ¡Viene el dragón! ¡Viene el dragón! ¡Escondeos! Esto no puede seguir así. Cada vez que viene el dragón al pueblo, lo destroza y se come todo lo que encuentra. Pero, ¿qué podemos hacer para calmar el hambre del dragón y que no venga al pueblo? Podríamos llevar cada día algunos animales a la cueva del dragón. ¿Qué os parece? ¡Muy buena idea! ¡Así lo haremos! Tal como habían decidido, la gente del pueblo llevaba cada día animales a la cueva del dragón. Comenzaron por las ovejas, después le llevaron los cerdos, las vacas, bueyes y caballos. Al final, no quedaban más animales en todo el país. Las granjas y establos estaban vacíos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya no tenemos nada para calmar el hambre del dragón. Cuando mañana no tenga nada que comer, volverá el pueblo, lo destrozará y se comerá cualquiera de nosotros. Tengo una idea. Cada día haremos un sorteo entre toda la gente del pueblo. Quien salga elegido, será ofrecido para que se lo coma el dragón. Pero eso es muy cruel. Sí, lo sé. Pero pienso que es la única manera de que el dragón no venga al pueblo y lo destroce todo y se nos coma a todos. Tienes razón. Creo que así será lo mejor. Tal como habían decidido, cada día hacían un sorteo entre todas las personas del pueblo para decidir quién sería ofrecido al dragón para calmar su apetito. Parece que la cueva está vacía. ¿Se habrá ido el dragón? ¡No! 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 Majestad, ya se ha hecho el sorteo de hoy. Dime, soldado, ¿quién será ofrecido al dragón esta vez? Le ha tocado a la princesa, señor. ¿Qué? ¡No puede ser! Lo siento, señor. Todo el pueblo está muy afectado porque la princesa es muy querida por todos. Pero el azar lo ha querido así. No podemos hacer nada. ¡Somos los reyes! Y podemos ordenar que vaya otra persona en el lugar de la princesa. No, madre. El azar me ha elegido a mí y yo formo parte del pueblo, por lo que debo asumir mi responsabilidad y dar ejemplo. Así que ir a la cueva del dragón. La princesa se enfrentó a su destino y se fue a la cueva del dragón. ¡No! ¡Alto dragón! ¡Princesa! ¡Ponte detrás mío! ¡Venceré a este dragón! Gracias. Tras matar al dragón, allí donde había caído su sangre, creció un rosal de rosas rojas. San Jorge cogió una y se la entregó a la princesa como muestra de amistad. ¡Gracias! San Jorge, te estamos muy agradecidos por habernos librado del dragón. Estamos muy contentos y te invitamos a quedarte a vivir con nosotros. Muchas gracias, majestad. Me gustaría mucho quedarme en este bonito pueblo a vivir. Pero mi deber como caballero es salvar otros pueblos donde también necesitan mi ayuda. En ese caso, serás bienvenido cuando quieras. ¡Adiós, San Jorge! ¡Muchas gracias, San Jorge! Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, recuerda suscribirte al canal para no perderte los nuevos vídeos. Solo tienes que hacer clic en el botón que aparece en la pantalla. Hasta luego, amiguitos.